La Eastside Gallery de Berlín es un museo al aire libre de más de un kilómetro de largo. Los restos del Muro de Berlín pintados por un sinfín de artistas tras la caída. Ha sido varias veces amenazada por proyectos de construcción y algunas partes han sido trasladadas para dejar espacio a nuevos apartamentos. Ahora la Fundación Muro de Berlín se ha hecho definitivamente con la propiedad de este importante reflejo de la historia de Europa. Creo que es un lugar muy importante para todo el mundo, dice este turista. Es bueno preservar algunas partes, dice este otro ciudadano, porque aunque se interponga en el camino de la construcción y del desarrollo urbano, creo que sirve como monumento cultural y es algo bastante original, bastante único. También sirve como un oscuro recordatorio de que algunas decisiones políticas pueden poner a la gente en serio peligro. La Fundación quiere además crear un centro de visitantes con el que informar más debidamente sobre un lugar único en el mundo, histórica y artísticamente hablando. Uno de los emplazamientos más visitados de todo Alemania que ahora tiene su futuro asegurado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!